Me imagino que debe ser especial para vos por repetir y por lo que te estás jugando en el campeonato. Sí, como decís vos, la verdad muy lindo hablar en Montsagres, la pintura de la historia. Bueno, ya hacía parte de la red que no rondeábamos, no subimos al podio, entonces, sobre el podio acá, la verdad que es muy lindo. Y bueno, con toda la gente que viene a Uruguay, para agradecer que me apoyamos. Marcos, en la previa dijiste, voy, gano y vuelvo, ¿tuviste cerca? Sí, les amagué, pero no pudimos, la verdad que... Lo primero que me hice es fan de Tato Salabarría, porque ahí atrás decía, hacerte fan de Tato Salabarría y yo venía mirando el cartelito durante 24 vueltas, así que bueno, felicitamos a nuestro amigo uruguayo. Le hace muy vida la categoría que alguien del país vecino a mano venga aquí y pueda triunfar y dar adelante. también a todo el equipo de Marcos Vázquez, que me permitió estar presente en el serie, si no, no, no podía. Así que agradecerle a todos los que me fueron explicando y enseñando del poco en el serie, uno tiene que aprender siempre y yo también puedo transmitir la experiencia que tengo. Y bueno, este... uno es hincha de fútbol, gracias a Dios soy hincha de Boca, ahora soy hincha de Boca y de River, porque no están en la misma categoría, así que... es como el serie y el MC. Así que ahora podemos ser hincha de los de Boca, podemos ser hincha de los de Boca, porque no estamos en la misma categoría, están más abajo. Así que le agradezco la vida de poder haber vivido estos momentos con Martín, con el Papo, que son verdaderos ídolos, no se la creen, son terrenales como nosotros y bueno, esperemos poder tenerlo más tiempo con nosotros para disfrutar de toda la gente que ellos traen, de todo lo bien que le hacen a la categoría y todo lo bien que le hacen a la gente para demostrar que no hace falta ser un asqueroso para hacer un dinero como son ellos dos. Bueno, Marco...